809-334-5100, 1-809-280-47, desde el interior, sin cargos, 1-866-476-1116, desde los Estados Unidos. Sol, Sol, la más interactiva. Sol 106.5 Los 17 minutos, el director de Conavicida está planteando dispensadores de condones, preservativos públicos. Me gusta la idea, pero para las universidades, no para el nivel más bajo de ahí. Porque los muchachos de la universidad como quieran van a hacer su brochita. Pero en la universidad, en la universidad lo compran al frente. Como dice un muchacho del Babilonia, hay que proteger a la gente del papiloma. Entonces, los universitarios como quieran lo van a hacer. No, las escuelas no. Pero en las universidades sí. Bueno, pero en los liceos. En la escuela no, pero en los liceos. Pero adultos ya, dígolos muchachos. Buenas tardes. La vida sexual activa y promedio los 12 años. La única solución al tránsito es que todas, todas, todas las calles, todas sean de una sola vía. Y que después, lo que tú dices, que se respeten a los AME, las reglas, las leyes y eso. Correcto, toda una vía. Y sacamos, además, nueve millones de dominicanos. Nos mandamos a otro sitio. Buenas tardes. Sí, buenas. Dígolos. ¿Cómo se siente, Cristian? Eh, grande y gordo. ¿Todo bien? Todo bien, mi hermano. Más los segundos que los primeros. Y con unos equipes que andan por ahí, carajo. Dígate. ¿Tú sabes algo, Cristian? Que ese día que estaba por llamarlo, que... Uno cada uno. Yo no sé si ustedes se han puesto a analizar que... La crítica que le hacen a la Junta Central Electoral, sobre todo a Roberto Rosario Márquez, no es porque ha sido un mal presidente. Todo el mundo sabe que el mejor presidente de la Junta que ha pasado por la historia ha sido Roberto Rosario Márquez. Lo que pasa es que tanto la sociedad civil como los antidominicanos que se han dedicado a denigrar su país, lo quieren matar dos... Con un solo tiro quieren matar dos pájaros. Y entonces que se quieren llevar a Roberto Rosario para sacarlo de ahí. Y entonces entrar a la persona que ellos entienden, que es la persona que le va a facilitar hacer la... Para que el 1844 regrese para atrás. Gracias. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo está Cristian? ¿Cómo están todos ahí? Bien, bien, dígate. Mira, con el asunto de los estacionamientos y el tráfico urbano. Yo trabajé en la organización de los semáforos cuando se puso en el polígono central. El Estado Dominicano va a tener que hacer en lo próximo inversión en la movilización de los postes de luz para agrandar y comprar acera o achicar aceras. Porque ya lamentablemente el parque vehicular ya no hay hora de un tapón. El parque vehicular está desbordado en la ciudad y ya no hay sitio para dónde hacer. Con lo de los parqueos, no sé la solución a corto plazo, pero tendremos que dejar de hacer torres, los ingenieros o un inversionista, y dedicarse a hacer parqueos con costos o entre las instituciones públicas, el ayuntamiento, el Estado, obras públicas, a un costo que pueda pagar el ciudadano. Y lo otro es con el asunto de la educación vial. Ya aquí, lamentándolo mucho, la rivalización en cualquier barrio, estamos hablando de los sitios donde la gente tiene un nivel de clase social alta, pero ya en los barrios no hay dónde estacionarse porque en cualquier casa también de un barrio, cada familia tiene dos carros. Y tú encuentras de noche las calles ya que son estacionamientos públicos. Ya no hay por dónde andar de noche en los barrios. Bueno, déjelo ahí. Muchas gracias. Gracias a usted. Ángel, ¿qué pasó que volvió el arrabal a los alrededores del cementerio de Santiago? La gente que Abel quitó volvieron al mismo lugar. Sí. ¿Qué pasó? Al cementerio, no, al mercado. Al mercado. Al mercado. Al mercado ahí al lado del cementerio. Sí, que está al lado del cementerio. Eso fue el del hospedaje. La pulga. No, no, este es en Pueblo Nuevo, en la J. Armando Bermúdez. Que como dice Cristian, está un par de cuadras del cementerio 30 de marzo. Entendí que el alcalde llegó a un acuerdo con ellos de que operaran para levantarlos y mudarlos. Por mientras, como dice un amigo. Mientras tanto. Eso fue lo que entendí. Por mientras. Buenas tardes. Espero que también no haya claudicado. Buenas tardes. Adelante. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Dígate. Dígate Consuelo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Dígate Consuelo. ¿Usted recuerda que cuando Morel Celda era presidente de la Junta, los conteos no se pueden suspender? Y él lo suspendió, dice que iba para un velorio. ¿Eh? Es lo que yo quiero, un Morel Celda ahí. Ay, ay, ay. Buenas tardes. Pero eso no. No, Morel hizo algo más grave. Pero no recuerdo el tema de defender contigo. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Diga usted. Además, la Junta no cuenta. La Junta Central no es la que cuenta. Referente a lo que pasó en Santiago, el mercado de Cristo Rey, que fue totalmente inaugurado por el síndico saliente, pues ya los vendedores están retomando las calles otra vez con el mercado abierto nuevecito. Ya. Es que es así. Eh, David, buenas tardes. Es así. Aló, buenas tardes. Y si lo dejan. Ella Consuelo, ¿cómo está usted? La París, gracias, hola, buenas tardes. La París con Duarte aquí. Eso fue un acuerdo del alcalde de Salcedo con obra pública y Roberto comenzó a construir unas caseticas y unas pendejas. Le dieron cuarto a la gente, a los empresarios, empresarios eso. Le dieron dinero para que se mudaran y volvieron y se instalaron y ahora se lo alquilaron a Haitianos. Buenas tardes, dios. Buenas tardes. Es así, es toda una vaina del carajo. Una preguntita. Diga, adelante. Fíjese, yo tengo una hija mía que tiene un hijo con un señor de aquí de la zona. ¿Qué zona? Entonces, ¿qué pasa? Que hoy fueron a la cita. Oiga, para que ustedes pongan más uno. Hoy fueron a la cita hoy, entonces... ¿A qué zona, señor? Díganos a qué zona usted se refiere. Exacto. ¿Y de qué era la cita? De niño, de hacer eléctrica, la NN. ADN, para el niño, para saber la paternidad. Exacto. Entonces, le digo a Juan que si él no iba, ¿qué pasaba? ¿Usted me entiende? Entonces, le está ofreciendo a la mamá de la niña... ¿A tu hija? ¿A tu hija? Exactamente. ¿Le está ofreciendo? Dos mil pesos. Bueno, pero ella... Pero mi hija... ¿Y qué edad tiene su hija? ¿Qué edad tiene su hija? Tiene cuatro meses, niño. Sí, pero... ¿Y su hija qué edad tiene? Oh, tiene 23 años para 24 años. Señor, pero simple y llanamente, el otro puede ofrecer a su hija que lo rechace y que sigue el procedimiento legal. Exacto. ¿Y cuál es la queja suya? ¿Qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué edad tiene su hija? O sea, porque mire, ahí se agataron solamente en leche, más de 11 mil pesos. Está bien. Bueno, tenemos una llamada de Santiago. Tenemos una llamadita de Roberto Tineo. ¿Para qué tu hija se busca un desgraciado como ese para parirle? Pero yo también... Tenemos a Roberto Tineo de Santiago. Porque eso también, las mujeres tienen que pensar con quién, a quién le van a parir. Un ex comunicador y es amigo y hermano nuestro, que quiere darle respuesta a Cristian con el caso de... Ah, de Santiago. Adelante, Tineo. Adelante, Roberto. Buenas tardes, buenas tardes, Roberto. Les tengo un cariño especial a todos los que componen ese staff de ese prestigioso programa. Gracias, Roberto. Y un cariño especialísimo a Cristian, que recuerde que cuando éramos jóvenes... Hace mucho, fundamos a acrobarte. Roberto, usted está atentando. Cristian tiene el dedo sobre para cerrarle la llamada. No, mamá. Hay cosas que no se pueden adelantar. Adelante, que de todo hace 40 años ya. Adelante. Lo que sucedió en Santiago, ayer jueves, que colocaron a todos los que participaban en la venta, en el día de las pulgas, el jueves de las pulgas. Entonces, colocaron a todas las personas para censarlo. Ah, sí. Para saber cuántos son, quiénes son, para entonces reubicarlos. Ahora cuando ven a ver, hay más. Eso sucedió ayer. La mayoría no son de Santiago. Eso sí. Roberto, pero... Pero, pero, pero ya... Inclusive se descubrió, déjeme darle este dato, inclusive se descubrió que había persona, una persona que tenía hasta 100 mesas. Sí, hombre. Diablo. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Censaron ayer? ¿Qué es lo que van a hacer? No, reubicación. Lo que viene oficialmente es reubicación. Eso lo de ayer fue, podríamos decir, como un simulacro. Lo de ayer fue, colóquense, colóquense, lo censaron y ya terminaron ahí. Roberto, ya... O sea, el próximo jueves no hay más show de esa vaina. No, 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 no. Ya tienen el lugar. Sí, era para censar. Roberto, ya tienen el lugar. Tienen que esperar la reubicación, no todavía. No tienen el lugar. Ahí el problema. Se va a meter como quiere. Pero yo creo que eso viene pronto porque ahí se ha hablado de la branquita, se ha hablado de dónde estaba el aeropuerto. Si va, o se ha hablado de dos o tres lugares ya. Señor Tineo, mientras, mientras, que, ¿con qué recursos cuenta la alcaldía de Santiago para evitar que esas personas vuelvan a ese mismo lugar o que se instalen en otro lugar inadecuado inadecuado por demás? El coronel, el general. Ese trabajo lo están haciendo, lo están haciendo las autoridades. Y una nueva policía municipal que se ha creado ya. ¿Cómo? Sí, hay una nueva policía municipal. ¿Y de qué tamaño es esa policía municipal? Tienen que tener por lo menos 800 oficios. Tineo, Tineo, ¿te puedo hacer una pregunta fuera de este tema? Tineo, ¿te puedo hacer una pregunta fuera de este tema? Tienen que tener cuidado, ¿eh? Porque ahí puede haber violencia. Porque esa gente vive de eso. Yo los conozco, conozco los de aquí. Los de la París con Duarte. Que están dispuestos a cualquier cosa. Ya, Consuelo, le dieron una carrera. No, no me dieron una carrera. ¿Por qué? No me dieron una carrera. Pero yo sé, son peligrosos. Doña, lo que pasa es que hubo un consenso con ellos antes. Bueno. Se reunieron, los invitaron a la Palacio Municipal. No lo hacen ahora, no lo van a hacer nunca. Y hubo un consenso. Y el presidente, porque usted sabe que siempre aparece un presidente. No, yo sé, pero usted sabe que son peligrosos. Y son violentos. Pero eso no para ahí. Esos comerciantes. Eso no para ahí, porque próximamente viene la reubicación de los que están en los alláques. Tineo, tiene una pregunta. Luis José Chávez. ¿Por qué sacaron al general Acosta Castellano de Santiago? Ay, ay, ay. Gracias, Roberto. Muchas objeturas. Bye, Roberto. Tú ya he hecho daño. Desde Santiago. ¿Qué hombre no quiere que te traten más? ¿Qué hombre fuera Mauricio? Y el secretario general. No, no, no. Sí, sí. Y el secretario general. Ya he hecho de no ser muy mal.